...que vean las imágenes, hay salida de madera, gran cantidad de madera y a varias personas sobre ella como que estuvieron en una silla. Así es, quien nos hace llegar este video asegura que esto ocurre todos los días en el Cantón Milagro. No se equivocaron, la verdad es que recibimos denuncias del Cantón Milagro a diario. A diario, no solo en las redes sociales del noticiero, sino también en nuestras cuentas personales. ¿Qué está pasando en Milagro? Nos piden que vayamos a hacer coberturas, reportajes, periódicas o que los visitemos. Que es una situación urgente. ¿Cuántas personas hay? Cuento como unas 4 o 5 ahí trepadas encima de todas esas tablas o tubos de madera. Mira, si en algún momento una mala pasada o una mala frenada se riegan todas esas tablas, todas esas cañas. Exacto, ¿cuántos kilómetros avanzaron con toda esa madera? Una irresponsabilidad sin duda. Así es, una irresponsabilidad también llevar a personas arriba sobre las maderas tratando de aguantar ahí esos troncos, ese peso. La verdad es que, ¿saben qué? Uno dice, no es una situación chistosa, pero ya pareciera en ocasiones que se tratara, no sé, de una burla. Sí, y sobre todo la autoridad, sobre todo la autoridad porque no existe control. Porque también lo estaba diciendo, ese carro no tiene placas y tiene doble falta. La irresponsabilidad por todo el tema de la madera y por otro lado circular sin una placa con el respectivo número que debe tener el vehículo. Es verdad, no hay nada de placas ni luces. No.